¡Buen con children! Vamos a recordar unas canciones. Vamos con la primera. El cacique Juancho Pepe El cacique Juancho Pepe Se enojó con su mujer Porque no le dio dinero Para irse en el tren En el tren había una señorara Que llevaba un loro perdente Y el loro iba diciendo Viva Cali Maracaibo Y yo también, bien, bien Al subir a la montaña Me encontré con un enano Porque no le di la mano Me pegó con un banano Al bajar por la montaña Me encontré con mi abuelito Porque no le di un besito Me pegó con un palito Vamos para la segunda canción Vamos a cantar la del grillito Allá en la frente había un chorrito Se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor Pobre chorrito tenía calor Ahí va la hormiga con su paraguas Y sacudiéndose las enaguas Porque el chorrito las salpicó Y las enaguas las destiñó Vamos para la tercera canción En la esquina de mi casa En la esquina de mi casa Una vaca me encontré Como no tenía nombre Yo Susana la llamé Oh Susana Qué linda eres tú Con esa cola larga Y esa trompa ¿Qué hace? Bueno, ya recordamos unas canciones De las que habitualmente nosotros hacíamos en el colegio Seguir instrucciones como Levantarnos todos los días a una misma hora Disponer un sitio de la casa Donde vamos a estudiar Seguir las instrucciones que los profes nos mandan por la plataforma Y siempre estar muy dispuesto con muchas ganas ¿Por qué? Porque juntos aprenderemos más ¡Bye, bye!